Amigos, gracias por recordarme. Profe, grabé la clase. No, tampoco me recuerda. Todo lo tiene que hacer uno. De verdad. No estuvo la clase pasada. Listo. Entonces. Bueno, esas son las diapositivas que veníamos manejando. Sé que hasta ayer las enviamos. Sin embargo, pues falta como agregar como los usos o, bueno, funciones de alguna manera de este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un lindo título llamado Usos. O, ¿qué les dije que eran? Usos o funciones. ¿No están emocionados de que mañana sea viernes festivo? Yo ni sabía que era viernes festivo. ¿Mañana es festivo? ¿Qué les pasa? Ustedes no están pendientes de los días que deberían estar pendientes. Mañana es el día del trabajo. Día del trabajo. No hay clase. Mijo, un festivo en este país se respeta para descansar. Pues. El día de López no había dicho algo así de que iba a quitar los festivos. Sí, pero no se había dicho nada entonces. Sí, lo habían dicho. Sí, pero no dijo nada entonces. Vaya, toca por eso antes de que en serio los quiten. Las vacaciones de julio. Pero sí las tuvieron completas. No. No. Que me fueron vacaciones. Sí, mentira. Sí, no. A ver. O sea, esto no tiene nada que ver con la clase, pero para aclarar y para que no manejemos un mal discurso, ustedes sí tuvieron sus vacaciones completas. Ustedes saben que siempre tienen las dos semanas a mitad de año. Simplemente lo que se hizo fue separar las dos semanas. Una semana en julio y una semana ahorita. Pero las tuvieron. Me habían dicho que nos iban a dar como otra semana, algo así. Ay, pero durmiendo, papi. Listo. Entonces, nos dice la primera función. Dice, so we use the past perfect to refer an action or an event that is starting the past and that is previously to another action that is always in the past. So, basically, so we use for indicate, indicate, uy, esperen. Uy, Dios mío, me van a dejar si no, Dios, ustedes, esperen. Por favor, no se quiten el micrófono, es que de verdad. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Primera función. Para indicar, ¿cierto? Una acción que inició en el pasado, la cual también, esperen que Grey está ingresando. La cual también es anterior a esa otra acción, ¿no? Usted ya, ya, usted, yo sé que yo, el discurso suena complejo, pero yo sé que ayer usted ya no entendió. Simplemente, pues, lo voy a poner ahí. Bueno, está bien, no me va a complicar y se lo voy a poner en español. Y se lo voy a poner abajo en inglés. Ey, estamos en clase de inglés. Ey, cálmate. Ey, cálmate. Ey, cálmate. Entonces, este rojito es el que me importa que ustedes sepan porque está en inglés. Listo. Entonces, la primera dice que es para referirnos a una acción o un evento que inició en el pasado y... que también es previa a otra acción que también es del pasado. Ya sé que el discurso suena complejo, pero sé que ayer ya con los ejemplos cogimos esa primera función. Y poníamos de ejemplo el del libro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que decíamos que había leído el libro antes de ver la película. Entonces, les pongo acá el ejemplo. No me gira. ¿Se acuerdan? Está bien grande para que lo puedan leer. Esta que vendría siendo, acuérdense que esa es la contracción de I had. ¿Listo? Read es un verbo que tanto en pasado como en presente y en participios... Read, 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 pero cambié la pronunciación. Entonces, digo, I had read the book before I saw the movie. Ese saw, como ustedes se dan cuenta, está en pasado y me está indicando justamente que, pues, la acción primero se realizó en un momento, pero antes de esa primera acción realizada en el pasado, había otro pasado detrás. A grandes rasgos, esa es la primera función. Hay dudas frente a la primera función, que fue la que intentamos cuadrar ayer en nuestras cabezas, ¿no? Bueno, voy a proseguir fingiendo que ustedes me contestan. La segunda función, entonces, me iba a decir... Buenas. ¿Qué sí sirve? Espera. Ah, man. En el click del mouse desesperado de la profe, ¿por qué no sirve? Sí, pero es que me estresa cuando me quiere sacar el cuerpo. Fuck. Fuck. Así no quería que quedara, pero bueno. Dice la segunda función. Ya se lo agrando un poquito más. Dice la segunda función, entonces, que también vamos a utilizar este tiempo para hablar de acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Vean, pelados. Esto es pura gramática que no les tenía que enseñar, pero es la misma historia que la anterior. Acciones que ocurrieron antes de. Básicamente. Entonces. Ejemplo. Y soy de cerebro. Uy, que fue la panza. Estaba ya. No, ahí les... Ah, sí. Ya. Él había estado en Francia. Él no había estado, perdón, él no estaba en Francia antes del viaje en 2008. Entonces, básicamente, acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado, acciones antes del pasado del pasado. No se complique. Básicamente, son como cuatro funciones, pero son la misma historia. Situaciones que empezaron en el pasado y que siguieron hasta... Ah, bueno, ese sí cambia un poquito más. Aprovechando este cuadro acá, voy a utilizarlo. Dice que se utiliza también para situaciones que empezaron en el pasado y que siguieron hasta un punto específico en el pasado. que se utiliza en el pasado. Voy a poner eso. No se me explique. Ok. Yo había estado como, you know, depressed, como bien depresivo, deprimido por mucho tiempo antes de que cambiara como mi trabajo. Eso nos da a entender de que él cambió su trabajo. ¿Por qué? Porque antes de cambiar su trabajo se sentía deprimido. La misma historia. ¿Se dan cuenta que todos los ejemplos nos llevan a lo mismo? ¿A la misma historia? Simplemente les podría mencionar como siete funciones más y simplemente es lo mismo. El pasado del pasado. No es tan complejo, en verdad, pero entonces si quiero es mirar cómo nos va más bien en la práctica. Eso me importa más. Me importa más la práctica que la, ¿cómo se llama? Es como la chachar y la gramática, etcétera, etcétera. Por eso, para irnos entonces a la práctica... Amigo Sebastián, ¿no vieron a Sebastián? En fin. Habrán, porfa, su cajú. Ya les comparto el fin. Sí, Morales, pueden estar los dos. ¿Qué es cajú? ¿Usted no estuvo la vez que hicimos la retroalimentación de la bimestral? Algo. Ay, ¿qué se hicieron los Morales? ¿Usted fue de tanto bullying que usted le hacía? No, solamente que me dio risa porque estaba bailando. Pues fijo, en ese momento quité la... deje de compartir la pantalla y fijo lo vi. Fijo. ¿Qué cosas? Listo. Pues ya saben cómo funciona el código, ingresa en el número. Voy a activar el sonidito de esto. Voy a activar el sonidito de esto. No, baila. No se puede activar el sonidito de eso porque se escucha muy bailando. ¿Quién es Cute Gazelle? No sé, pero la vamos a quitar solamente por no ponerse el nombre. ¿Nicolás B? No sé quién es. Yo tampoco sé. ¿Quién es? Lo están metiendo. ¿La pelican? ¿Quién te crees que es? Profe, ¿quién más está viendo la pantalla? No, ¿ustedes? Pelicano Feliz, 73. Sí, igual voy a quitar a todos los que no estén con el nombre César. Profe, ¿cuánto tiempo hay por pregunta? Se supone que son 20 segundos, pero como a veces esto se demora, o sea, cargando para enviarles a ustedes, entonces 15 segundos, más o menos. La vez pasada fueron 5 en una pregunta. Ah, pero hay como lloran por todos, de verdad. Básicamente, chicos, ahorita son solamente preguntas de identificar cuál es la frase que está en pasado perfecto. No es más, o sea, todas las preguntas son iguales. Usted conteste cuál es la frase que está en pasado perfecto. Ese es el trip de hoy. Usted simplemente seleccione la frase que está en pasado perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Tengo 24 conectados. Vamos a ir con esos 24. No, profe, no, profe. ¿Ya? Hay 25. ¿Algo nomás se va a conectar? ¿No? Bueno, voy a darle play, pero entonces, pues, en la medida que usted sea posible, mantenga su micrófono close. ¿Listo? Ya saben que el punto es que ustedes se encuentren. Uy, me estoy escuchando. Por favor, silencien sus micrófonos. Ya saben que solamente contestar qué frases me han pasado perfecto. Profe, no me cargan. Profe, no me cargan. Profe, no me cargan. No me cargan. No me cargan. No me cargan. Paguen buen internet. Yo tengo dos. Profe, pero no salió ni la pregunta. No, porque la pregunta siempre está... La pregunta es... ¿Qué frases te han pasado perfecto? Eso no sé qué responder. Solo me salió para responder, mira. Pues es que así es que debe ser. Solo me salió para responder. Pues es que así es. No, no salió la pregunta. No, porque la pregunta les aparece en mi pantalla. No, 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 la pregunta está en la pantalla. No, a mí no me debo responder. Miri, me debo responder esa vaina. Silencien el micrófonos. No, tampoco me debo responder. Ahí está cargando. No, 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 no. Ay, yo con ganas de pasar internet. Ay, pero, ¿por qué? O sea, mi punto es, ¿por qué siempre nos tenemos que ir a las notas? No, dije eso. Sí, está siempre. ¿Quién está mencionando notas? Siempre el afán es, ay, ya voy a perder. Ay, ¿por qué no pueden simplemente tener una actividad tranquila sin pensar? Ay, va a hacer nota. Ay, va a poner... No, así no. No, ustedes no tienen que vivir así. Canzones, listo. Ah, todo es nota, profesor. ¿Todo es nota? Tan mentiroso. Listo, entonces, ¿qué frase está en pasado? Perfecto. Los que contestaron la verde, eh, no. ¿Por qué? Porque did, ahí dice, you have... A mí, a mí no me sirve eso. O sea, no me carga... No, no me carga. O sea, así... No sé qué decirte, más que de pronto es tu internet. Profe, a mí me apareció puro genius. Está cargando. Desde hace como cinco minutos. No, no sé por qué. A mí también está cargando. No sé por qué, pero quiero que me presten atenciones acá en la retroalimentación. Gracias. Listo. Los que contestaron la verde, ¿qué dijeron? You have did the homework. No. ¿Por qué? Porque did es el pasado de... El verbo hacer, ¿no? Do. Sin embargo, acuérdense que para todo lo que son los tiempos perfectos, el verbo de ubicarse es con el participio. Y el participio de do es done. O sea, done it. Done. Entonces, los que contestaron esa, pues, mal. Y la amarilla dice... Esperen que no lo... Dicen. You have burned the food. Ese está en presente perfecto. Lo han pasado perfecto. Vamos a intentar con la siguiente. A ver si... Si ya les aparece y ya pueden contestar mejor y se les activan a todos. ¿Listo? Prove, el mío sigue cargando. Pero es que ahí sí, ya creo que es por su internet. Entonces, si algo, sálganse ni vuelvan a ingresar. Y es el mismo pin. O sea, es el mismo pin. Ahí abajito les aparece. Miren, acá, donde estoy tratando de señalar. Esperen a ver si les cargan. Ahí. Es el mismo pin. Entonces, vuelvan a entrar con el mismo pin. O sea, sálganse y vuelvan a entrar con el mismo pin. ¿Ya? Avísenme. Para darle play a la siguiente. Ya, profe. Ya. Ya, profe. Esperen. Yo me voy a meter otra vez. A ver, dágale. Ay, pero desactiven el micrófono. El que tiene las noticias. El que tiene las noticias. Uy, ya. Ustedes se buscan con el mismo lo silencio, pero es que, uy, pa, ya. Con ese ruidaje está muy duro. Listo. Vamos por la siguiente. ¿Listos? Ba, 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 ba. Acuérdense que no hay pregunta. La pregunta es, ¿qué frase está en pasado perfecto? Eso es todo. No, profe. No me dejas hacer nada. Yo siento que el juego no te quiere a ti porque ya están contestando todos. Yo no pude. Por eso. O sea, estamos en claro que el juego no te quiere. Nadie me quiere, profe. Qué triste. Me puedo. Eh, atención acá. Listo. Los que contestaron el rojo. ¿Qué pusieron? He has never sowed the sea. No. Por la misma cascarita que está ahorita. Ese sow está en pasado, pero no está en participio. El participio del verbo ver, que es sí, es sin, que es la que está en verde. Los que contestaron el azul, dice she has participated. Eso es presente porque acuérdense que el has es el verbo have conjugado pero está en presente. Y acuérdense que el pasado, o sea, el pasado del verbo have es had, H-A-D. Esa siempre va a ser la opción. Y les voy a contestar a una amarilla. He has participated. No, ¿por qué participate? No está en pasado participio. Son pequeñas cascaritas para que ustedes, pues, se fijen eso. Eh, Jonathan. Uy. No puedo, pero ajá. Vamos por la siguiente. Acuérdense, no hay pregunta. Siempre la pregunta es qué frase está en pasado perfecto. ¿Nos vamos a quedar sin tiempo? Changos. Eh, antes de proseguir, si nos quedamos sin tiempo, pues, por favor, usted vuelve a ingresar, ¿sí? Gracias. Listo. Eh, con base en eso. Entonces, los que contestaron la roja, no, por lo mismo, has, está en presente, no. Los que contestaron el azul, mal, porque, wey, o sea, eso de por sí está súper mal. Porque acuérdense que en presente es she has, y aún así yo puse she half, como cascarita, y ahí la respondieron. Y lo mismo, los que están en verde, esa frase está en presente perfecto y no en pasado. Acuérdense que en pasado, el verbo half tiene que decir had, H-A-D. Entonces, pues, bueno, bien los del amarillo, bajaron a Jonathan. Jonathan, ¿qué pasó? Tenía esperanza en ti, chico y yo. Vamos a la siguiente. siguiente. Nada, ahí se ha que alcanzar, no contestar más. Listo. Los que contestaron la roja, profe, yo puse la azul y no me salió. A mí se me quedó cargando también. Eso es que ya se me dice. Acá, atención acá. Los que contestaron la roja, no porque ahí no hay una estructura perfecta. O sea, ahí dice, yo tuve, no, yo siempre tuve diversión y está bien, pero eso es pasado, simplemente es pasado simple. Los que contestaron la azul, digo, la amarilla, he has, eso es presente y los que contestaron la verde, you has, eso ni siquiera es posible porque la conjugación en presente es you have. Entonces, pues, ese fue el ejemplo que puso en la diapositiva azul. Sí, pero ¿conocen las diapositivas? Azul, la azul, la azul. Pues, por eso dije que la azul sea la correcta. ¿Cómo así? ¿Cuál es la peleadora? Si le contestó bien, pues, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué vamos a pelear? Porque no solamente somos personas de paz y amor. Listo, vamos, fue la siguiente. Eso estaba fácil, ya me acordé. Eso está muy fácil. ¿Quién conteste mal? Los, los golpeó de verdad. Ya me acordé. Eso está muy fácil. Ay, ¿cómo así? ¿Qué les pasa? Amigos, ¿por qué contestaron mal? Bueno, gracias a Dios nadie contestó la azul porque no sabía qué otras opciones de respuesta poner. Y ahí mismo en la amarilla, les estoy diciendo, es difícil inventar frases. O sea, tampoco es la respuesta. I haven't decided. No, están presentes. Gracias a esos 19, ¿qué contestaron? La que sí es. Esa sí estaba muy sencilla. Bueno, ahí va, ¿no? Y Luna sigue de terceras. El ferrucho se está empezando a aparecer. Ah, pero claro, ferrucho ya va en cuarto lugar y no era el que decía, ay, ya voy a perder. Ay, no sé qué bebe. Así ves. Eric, ten más confianza en ti, por favor. Vamos a la siguiente, entonces. Ay. contesten, contesten más bien. no respondí las dos primeras. Uy, qué pasó acá, amiguitos. ¿Qué frases han pasado? Perfecto. La roja dice, Donna has, de manera que una vez, anhelamos, digo, bueno, quitamos, decimos no, no es posible, anhelamos, anhelo descansar. Listo, el azul, también dice, Donna has, de manera que ya, quitamos, suscribe, eso no puede ser. La amarilla dice, Donna has just lived. Sí, pero live es el verbo en presente, en infinitivo. El participio de live es left. Vaya trampas y cascaritas que les pone su profesora, Vamos a la siguiente. Luz del rojo. I have forgot, en, no, porque forgot es el pasado, el participio del verbo forgive. Luz que contestaron la amarilla, I have forgot, eso es presente. Luz que contestaron, la verde también está en presente, azul, nada que hacer. Ronnie se está acercando, el ferro y chiste bajó, en fin, puntos, vamos a ver. Oye, ese Jiménez está que lo alcanza, está que alcanza esa modelo. Están nada. Ay, qué risa. Listo. Los que contestaron la azul, reitero, está en presente, los que contestaron la verde, está en presente, y está mal conjugada. Los que contestaron, el amarilla, melt, que es como derretir, está en presente. El pasado es melted. Entonces, ya les digo que les puse muchas cascaritas en todo. Ajá, pasaron las a muerte. Vamos a la siguiente. Uy, el toncel también se está acercando ahí, ¿no? Vamos a ver a quién termina en ese podio. Listo. Los de, nadie contestó la roja, bien, la amarilla. They had an it, it está en el verbo en infinitivo. Los de la verde que contestaron, dice, they had an it, it es el pasado, que es it. Y, pues, nada, la azul era la correcta. Pues, ahí va, ¿no? Ay, no, no han cambiado tanto los roles, etcétera. Quedan dos minutos. Vamos a ver qué no alcanzamos a hacer. Vamos a la siguiente. profe, yo no había entendido el juego. Ya va a ser así. Estaba el chilipazo, profe. Guau. Guau. No sé cómo sentirme al respecto. Solo digo guau. Guau. Listo. ¿El que contestó la roja? No. De nuevo, está en presente. ¿El que contestó la amarilla? No, porque el verbo y está en infinitivo. ¿Los que contestaron la verde? Eso es un juego de palabras, ni siquiera tiene sentido. He had half. No, no hay forma. Ahí va, el niño va subiendo. Yo pensé que el niño seguía con problemas, pero no, pero no, resulta que ya. Ya entendí. ¿Vieron? No puedo creer que hayamos jugado la bimestral y esta, y ustedes hasta ahorita entienden la dinámica del juego. Eso me da risa. Ay, lo siento, profe. No, lo siento. La primera. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Yo ni sabía que era cajón. Ah, ya. Malo si no le está la actividad, malo si no, de verdad. A ustedes. Listo. Los de la roja, nice, los que contestaron la azul, had it arrived. Arrive está en presente, no está conjugado en participio. Y los que contestaron, no cumple la verde, quiero decir, no cumple, ¿por qué? Porque no tiene el verbo had, que era el auxiliar. Esa es la razón de las cascaritas. Bueno, y pueden ver, aquí me voy a quedar, más en el favor, se desconectan y se vuelven a conectar para terminar. Gracias. No, sea muy difícil, profe, ya que.